Ya casi se abren las puertas del inframundo para que las ánimas de los santos muertos regresen a visitar a los seres queridos que dejaron en el mundo terrenal. Esto de acuerdo con la creencia popular en la cultura mexicana, donde este viernes próximo llegarían las almas de los niños que murieron y el sábado 2 de noviembre de los adultos que se nos adelantaron. Por tal motivo, desde este lunes, personal de servicios públicos se dio a la tarea de limpiar pasillos y tumbas del camposanto municipal de la colonia Luis Donaldo Colosio para recibir a los deudos de los santos muertos que vuelven dos días para reunirse a través del copal de la fruta, el cempasúchil, el agua, la sal y el viento que mueve el papel picado con los suyos. De acuerdo con los trabajadores, entre los dos días se espera que arriben al panteón de Playa del Carmen unas 5 mil personas, que incluyen a turistas que llegan para testiguar la más emblemática de todas las celebraciones del mexicano, el día de los santos muertos. Algunos familiares también se asomaron este lunes para darle una manita de gato a las tumbas de sus parientes, aunque algunos, entre tanto muerto, ya no la encontraban. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.